¡Muy buenas! ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Hoy les vengo a traer un nuevo gameplay de Dragon Ball Z Uff, es que ya no sé si llamarlo Dragon Ball Z, Budokai TKH3 Porque acá en esta ISO no hay casi personajes de Dragon Ball Ya que estamos en la ISO Crossover Básicamente en este video voy a explicar lo que voy a hacer Que es básicamente lo que hago en los gameplays de las ISOs Pero que es muy importante explicar porque hay algunas personas que comentan un par de pelotudeces Bueno, básicamente en este video lo que vamos a hacer es Ver el roster de personajes, sus transformaciones y un par de cositas Como son algunos menús y otras cosas que me encuentren por ahí Después, los trajes ocultos Porque me enteré que en esta ISO, por ejemplo, creo que era Toby en el segundo Uy, bueno, le dejé que pelotudo Toby en el segundo traje tiene a Pain, por ejemplo Y el personaje oculto que después voy a mostrar Y al final del video, que es algo completamente opcional Y bueno, lo hago para finalizar el video de buena manera Hago una pelea Así que si querés directamente ver la pelea por los personajes que aparecieron en la miniatura Pues anda al final, simplemente No es que este video se trate de la pelea Este video se trata de mostrar la ISO, ¿ok? Y bueno, una vez dicho eso Vamos a ver el roster Pero bueno, este video te quiero comentar que La música la voy a poner yo en la edición Y me parece que para mostrar el roster Vendría bien una música Ya saben a qué me refiero Música de tutoriales antiguos de YouTube Empezamos primeramente con la fila de Naruto Una cosita rápida también que quiero decir Es que vamos a hacer esto Vamos a hacer un trato Si ves o conoces más de 10 personajes en esta ISO Dale me do like a este video Yo como, bueno, en esta primera fila vemos personajes de Naruto Ya me parece que voy a tener que darle, pues, auto-like a este video Así que bueno, vamos a empezar rápidamente viendo a Kakashi Hatake como primer personaje Después vemos a Sasuke Shippuden El cual tiene una transformación que básicamente le activa el Rinnegan Por así decirlo O bueno, en el modelo se le ve el Rinnegan Acá tenemos a Naruto en su etapa de Shippuden Con el 4 colas y con el modo Bishu Aunque en realidad el modelo se parece al modo sabio de los 6 caminos Pero bueno, sigamos Sasuke en la etapa clásica Y con el sello de Maldición de Orochimaru Bien Naruto, clásico Sé que en la imagen aparece Naruto como si tuviera el chakra de Kurama Pero en realidad es el Naruto normal El cual, pues bueno, se puede transformar en Naruto con el chakra de Kurama Con una cola, dos colas y con tres ¿Ok? Sigamos Tobi, el cual no tiene transformación Y Madara Uchiha Esta es la fila de los personajes de Naruto Vamos con la segunda fila, la cual son los personajes de los Vengadores Cuando más bajemos en la fila, más rara se va a poner las cosas Pero bueno Sigamos Capitán América Iron Man Y bueno, creo que acá no... O sea, no había personajes con transformaciones realmente tanos Pero... Acá llegamos a la parte de Superman El cual, si lo elegimos Vamos a ver que hay ciertos personajes que no son transformaciones Pero que esto sirve más que nada para organizar la ISO O sea, si vos elegís a Superman Tenés a un catálogo de personajes que son Por así decirlo De la Liga de la Justicia, ¿no? Así que bueno Sigamos por la tercera fila Acá ya vemos a Harleen Queen Después creo que acá habían varios personajes De lo que es Street Fighter Ya que en esta ISO No son solamente personajes de otro anime Sino también de videojuegos y demás cosas Realmente O sea, esta ISO está muy completa Y pues... Yo me acuerdo una vez que me habían dicho Ey, Medusin ¿Cuándo van a sacar una ISO? Así que sea... Que tengan mods extraños Y yo hace mucho tiempo había dicho Sé que están haciendo una ISO crossover Pero no sé cuándo la van a publicar Y aquí la tenemos Bien Acá tenemos a Midoriya El cual viene con tres personajes De Boku no Hero Academia Una cosita que quiero decir Es que esta ISO Creo que está hecha por un... Modder Brasilero Por eso vieron que dice Boku En vez de... O sea, tiene que decir Boku Y dice Boku no Hero Academia Por ejemplo No sé qué otro personaje Acá, por ejemplo Liga de la Justi Bueno Como se escribe en Brasilero Así que no le vamos a dar mucha importancia a esto Y acá tenemos a los que son Los únicos tres personajes Que hay de Dragon Ball Pero que están modificados Ya que tenemos a Vegeta, Kurama Goku con el traje de Naruto Modo sabio Que este creo que apareció En el Dragon Ball Z Battle of Z Me parece Creo que era como un traje extra O algo así De Goku Y Goku modo Bishu Perfecto Bien Sigamos con esta fila En la cual encontramos A cuatro renders Que serían modders Que creo que tuvieron Cierta o que participaron En la ISO Bueno, igual seguramente Muchos modders Fueron los que participaron Pero acá tenemos Cuatro renders A Brian Cedeño Lo conozco Realmente es un modder Con un gran talento Realmente hace mods Que son impresionantes A Theorex Me suena de nombre Pero no recuerdo No tengo mucho recuerdo De él por así decirlo Fallo López Obviamente es una persona Que da herramientas O programas Para modificar las ISO Hace tutoriales Y demás cosas Y realmente Es un genio Realmente como ayuda A la comunidad del BT3 Para Dando Tools Y bueno Haciendo tutoriales De como utilizarlas Realmente un genio Y acá tenemos Al creador De la ISO JSN Warrior Así que no sé Si querés Utilizar al creador De la ISO Lo tenés acá O bueno Si lo querés cagar a piñas En un combate Pues lo elegís De adversario Y listo Bien sigamos Sailor Moon Y Sonic El cual viene con Tres versiones Podemos decir De Sonic Y por cierto No es el Sonic Que mostré En la ISO Armagedón Los que vieron ese video Ya entenderán ¿What the fuck was that? Boberman Ok Un personaje que Habré hecho que se suicide 50 veces Cuando lo utilizaba Y aquí tenemos a Steve Acompañado de un Creeper Así que cuidado Que acá alguien Le puede explotar El Creeper Compañino Yo que vos me alejo Un poco Y aquí tenemos Al campeón De Alola Bob Esponja Y acá tenemos Al campeón De Alola Ash El cual viene acompañado Por su buen amigo Pikachu Y también por Mewtwo Genial Seguimos aquí Con Bob Esponja Mickey Mouse El cual viene acompañado Por su buena compañera Minnie Y aquí tenemos Ayuno de Mirai Nikki Este personaje Lo quiere utilizar No sé por qué Pero me diaron Ganado utilizarlo Para el combate Que voy a hacer al final Y no hay allá Alien X De Ben 10 El cual tiene Su transformación En fuego pantanoso Acá tenemos a Yuzuke El cual no tenía Otros personajes Acá tenemos a Dos caballeros Del Zodíaco Sigamos aquí Con Creo que acá son Puros personajes Del Tekken Acá allí tiene Su transformación Y bueno Acá tenemos a Bruce Lee El cual tiene Cuatro trajes Y bueno Eso ya lo veremos Más adelante Realmente me pareció Un detalle Muy piola Que hayan hecho Como easter eggs En la ISO Colocando trajes O personajes Ocultos Realmente es un detalle Que está Re copado Amigo Bien Seguimos aquí Con Omega Price El cual también Tenemos a Optimus Price Y al Mega Sword Y yo justamente Hace poco Subí un gameplay De los Super Saiyan Rangers Que buena coincidencia Compañero Bien Sigamos aquí Con Garfiel El cual Tiene al lado A Fiona Y al Gato Con Botas Que de hecho Hay una cosita Que me olvidé De comentarles Hablando de referencias Bueno en realidad No fue una referencia A lo de Bueno lo que quiero decir Es que Hace poco me enteré Que Bob Esponja En un capítulo Que no sé Como se llama Pero es un capítulo En el que creo Que Calamardo Y Bob Esponja Se pierden En una dimensión O algo así En un lugar muy extraño Y me enteré Que hicieron Una hermosa Referencia A un Creepypasta De De Bob Esponja Que sería el suicidio De Calamardo Solo un poco fuerte Porque bueno Es la gracia del Creepypasta Que te de miedo Y tenga una historia Muy fuerte O sea realmente Cuando yo lo vi Me encantó Porque yo me acuerdo Que de pequeño Ahí Cuando era un pibe Ahí Estando en Youtube Leyendo O escuchando Creepypastas Y no sé No sé por qué me gustaba Si eran cosas de terror Pero bueno Que se nota Que ya de chico Bueno estaba medio traumado Pero bueno Sigamos Que no me quiero instalar mucho Crash Pandy Coop Que está por acá El cual también viene Acompañado Acá tenemos a Shaggy Ok Un personaje muy interesante Que no es el Shaggy De Kinikuchu Sino que creo que es el Shaggy de FP Si no me recuerdo Meliodas Impresionante que esté aquí En la ISO Billy Sao No me gustaría Cruzármelo en la ISO Porque capaz que te dice ¿Quieres jugar algún juego? Y bueno Yo salgo corriendo Me mudo a Corea del Norte Y que no No me lo quiero cruzar más Sigamos aquí Con el Pac-Man Y con el Fantasmita Seguimos aquí Aquí compañero Acá tenemos al Hombre Radiactivo A Tierra Chan El cual tiene Tres trajes interesantes Homero Simpson Protagonista Final Fantasy Y ¿Qué rayos haces aquí Fred? Aquí tenemos Al Troll Face Anteriormente en el canal Yo mostré una ISO De Guiño Loquendero En el cual estaba El Troll Face Y bueno Volvió ¿Se acuerdan de él? Bueno Volvió En forma de ficha Acá tenemos a Danny Phantom Acompañado por Batman Beyond A ver ¿Qué más tenemos por aquí? Yami También tenemos a Gozuke Un personaje que es la fusión Básicamente de Goku Y de Sasuke Tablón Uno de los personajes Más poderosos de la ISO Y de todos los multiversos Y lo que sea Acá tenemos a Dos villanos De Spider-Man Realmente Pues si tenés Si querés Hacer un enfrentamiento Utilizando a Spider-Man Contra a esos Sujetos Simón aquí con E.T. El alien 100% Ran o fake Supongo que el creador De la ISO Fue al área 51 Y bueno Raptó un alien Y lo metió En la ISO Muy buen trabajo Creo Aquí tenemos a Jake de Hora de Aventura Y a Mario Bros Acompañado por Su hermano Luigi Bien Estamos aquí con Rayman Aquí tenemos a Dos personajes Del Mortal Kombat Aquí tenemos a Kirby A Zelda Después tenemos No mentira Link Ya sé que se llama Link Dije Zelda Porque hay mucha gente Que confunde A Link Con Zelda O sea que A este link Le dicen Zelda Creo que lo dije bien Bueno sigamos Worms Está por aquí Crono Y Lady Boo Que obviamente No podía faltar Si estaba su buen amigo Guiño guiño Cat Noir Y ojo Que ya se viene Lo más interesante De la ISO Porque acá tenemos Ares de Ghost of War Y acompañados por Kratos Este sujeto Que creo que era Del anime Overlord Si no mal recuerdo Muy buen opening De hecho de ese anime Luffy Sigue buscando One Piece Acompañado de Zoro Y de Barba Blanca Y bueno vine a buscar A One Piece En esta ISO Este chiste Solo hice En la ISO Armagedón creo O eran las de ISO de más de 100 transformaciones No lo recuerdo Pero bueno sigamos aquí Bueno Power Ranger Rojo Y el rosado Pero ojo que En los cuatro trajes Tenemos Otras versiones Como el azul El verde Y el negro Y acá tenemos Al rosa Y al amarillo Así que bueno Si quieres utilizar Alguno de esos Power Ranger Puedes elegir Alguno de esos trajes Deadpool Y por último Reign de Evangelion Y creo que acá No 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 Uy que si Bueno Tremendo spoiler No de ti John Cena De la WWE WereGreymon Un gran Digimon Acompañado por Shrek También en su forma Ogro Si está en forma humana No puede faltar el ogro Anubis Un dios egipcio Que yo pensé Que en Dragon Ball Super Iba a ver un dios de la destrucción Con este diseño Y al final fue puro humo No pasó nada O sea este Anubis ni apareció El chavo del ocho Que ojo No contaron con su astucia Acá tenemos Al chapulín colorado Bien Saitama Y acompañado De esta skin De Fortnite Que encima me da risa O sea no es que quiero ser forro Pero a ver Es una traducción O sea está ahí Sostecrito Tiene algunas partes En brasilero Y dice O rey Macaco Y bueno Algunos entenderán La referencia A Hitler Ok Acá la cosa se pone un poco turbia Porque tenemos a Chucky Y a Slenderman Vamos que hablamos de Creepypasta Del suicidio calamardo Y tenemos al gran Slenderman Uno de los reyes del Creepypasta Freddy Krueger Y bueno Tiene que estar Jason Que también está En su forma X Seguimos aquí con Kaneki Que también viene con su transformación Y por último Alguien que estaba persiguiendo un tren Y bueno Se fue para otra ruta Y apareció en esta Iso CJ Ok Esta creo que ya sería la última Acá tenemos a Eren El cual creo que tenía Una transformación What the fuck Eren Titan Esto es un spoiler De Shineki no Kiyoshi Porque Me dijeron O sea me recomendaron este anime Y yo no me lo vi Y Eren Titan Sé que tienen que enfrentarse a Titanes Y eso Pero Eren Titan Uy creo que esto es un spoiler Bueno vamos a ignorar eso Vamos a seguir viendo Los demás Más personajes Como Leon Kennedy De Resident Evil Rick de The Walking Dead Super Gear De Liga de la Justicia Acá tenemos más personajes Y creo que esto sería así Este es el último Y acá tenemos a Mega Man El cual viene con Cuatro fases Mega Man Chibi Mega Man X Mega Man Zero Y Mega Man X Así que bueno Creo que ya mostré todo Así que Que les parece Si vemos Algunos trajes Ocultos Dentro de la Iso Crossover Pero antes Vamos a mostrar los menús Acá tenemos el de batalla libre El cual Pues vemos una imagen De Goku Super Saiyan 3 Contra Superman Acá tenemos el menú principal Modificado También la Gira de Mundo Dragón Está modificada Básicamente está Tanos ahí Dándote la bienvenida Al torneo Quién sabe Capaz que pone una gema Como premio O capaz que elimina O capaz que elimina A todos los que No hagan en el torneo Y otra cosa Es el menú de entrenamiento El cual Siento que esto va O sea Siento que este detalle Hace como que Esta Iso me guste mucho Por el tema De que está Rogli En el menú de entrenamiento Y para los que no saben Rogli Es mi personaje favorito De Naruto En general Por general Me refiero a Naruto Y Naruto Shippuden Entras al modo de entrenamiento O sea Al modo de batalla Y tenés el entrenamiento Crossover Que entras Y miren A quien Tenemos A mi waifu A mi novia Kale En el modo de entrenamiento Y es como que En el modo de entrenamiento Tenés A mi waifu Y a mi personaje favorito Y es como que Esto Esto hace que la Iso Sume un par de puntos Así que bueno Dejo un poquito Las pelotas veces Que estoy diciendo de lado Y vamos a ver Que trajes ocultos Tienes Taiso Tienes Balint Kalim Tienes Taiso Tienes Taiso ¡Gracias! Tobi en el segundo traje tiene a Pain ¡Gracias! 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 CJ y por último Juno Este equipo lo quiero utilizar porque me interesa ver como son los modelos en combate Un poco sus técnicas y demás cosas Así que bueno, este será mi equipo Y el equipo contrario va a ser completamente aleatorio ya que no sabía a quien enfrentarme Así que bueno, vamos a ver el primer personaje que le toca Le toca Genos de One Punch Man Ok, ok, ok Midoriya, ojo que se vienen personajes fuertes Ok, Optimus Price Dejaría bueno que le toque a algún villano A ver, bueno Kakashi La voy a tener complicada Uff Tor O sea, tienen Un personaje de One Punch Man Uno de Boku no Hero Un Transformer Un... Bueno, un personaje de Naruto Y al Dios del Trueno O sea, uy, que fácil va a estar este combate Maldición Y bueno, Medusitas Música de fondo del Budokai 3 El cual, sí, ya sé que hay gente que dice Es una copia Porque en realidad Más que una copia es un... Como si hice un fraude Porque está basada en otras canciones Pero bueno, a mí me encanta el tema Y lo disfruto O sea, cierro el orto Y digo, no, me encanta el tema Ya está, que tanto rompo los juegos con eso Y bueno, Medusitas Vamos a hacer el combate final Espero que les esté gustando esta ISO La ISO Crossover Ya saben el link en la descripción Así que bueno ¿Qué les parece si vamos a darle comienzo? O mejor dicho ¿Qué les parece si damos comienzo a esta batalla? No, no, no Pero hace falta que pongamos el efecto Si las voces en esta ISO No están bien modificadas Ya que esta ISO es una versión beta Lo que son canciones y voces Pues no... Ojo de FSA Buena Como estaba diciendo Defensa Pensé que iba a atacarme Pero no Bueno, como estaba explicando Esta hizo una... Está en fase beta Así que los escenarios Como las músicas y todo Y las voces y todo eso Son originales del juego Ojo, uy, que buena Bueno, empezó... Empezó... Empieza medio motivado Genos No puedo golpear a mí me parece A ver, defensa Parece que tiene un tipo de blindaje o algo así Bueno, me trata por T Buena Y bueno, realmente algo que quiero comentarles Es que hace una banda de tiempo No luchaba En la casa del Maestro Roshi O sea... En ninguna... O sea, no hay ISOs En la que esté este mapa Realmente hace mucho que no lo juego Y me da un poquito de nostalgia realmente Es un mapa que me gusta a una banda Y creo que lo utilicé... Sí, lo había utilizado en un video Que yo comenté que hay un barco Que yo siempre trataba de ir Pero como este barco tiene límite Y no se puede hacer Que es el barco que está justamente ahí Y bueno, ojo Las combos vamos a apurar mis técnicas ahí Vamos a apurar mi tecón arriba Es una Energy Pokeball Ojo Uy, viene, 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 viene Ojo, defensa No sé si fue una idea poner a Ash primero Pero quería ver qué onda Cómo era el modelo y todo eso Así que bueno Ojo Vamos a recuperarnos Después mismo circulo Antes que venga, antes que venga Justo me recuperé Pero no alcanzé a defenderme Bueno, no pasa nada Me conecta la técnica Genos O Genos No sé cómo se diría Genos o Genos Vamos a decirle Genos por ahora Ojo, defensa Ahí está Dale, acalo No, no Me parece que tiene que sacar otro personaje A ver, ya no pasa nada O vamos a probar la ulti Y ya está Total A ver, vamos a probar La ulti A ver, ojo Se viene Es la técnica de Yamcha parece Parece que sí Uy, me voy a comer la técnica Bueno, sabemos que es la técnica de Yamcha Así que vamos a hacer un cambio Ojo Antes que venga No, que venga Sonic Que venga Sonic No sé si fue la mejor idea Sonic Y bueno Tremendo modelo De Sonic realmente Está mejor hecho Que el diseño de la película Que quisieron hacer de Sonic Bueno Se tenía que decir y se dijo Pero bueno Ojo Uy, bueno Viene medio motivado Ojo Una técnica ahí para variar Defendente No, justo me agarró golpeando el aire Y fíjense la animación que tiene este Sonic Está muy pegada realmente Ojo Bueno, vamos a pegarle un poquito a este compañero Que ya me está poniendo un poquito Lo que es nervioso Dale, vení para acá Ojo Bueno, no hay que hacer teletransportarme Ya bajó una bocha de vida Pero qué les parece Si vemos un poquito la técnica de Sonic A ver Fíjense que mi compañero tiene Bolitas de energía Aprende el triángulo Y dio un golpe Eh, a ver Creo que tiene Puede ser que tenga las animaciones de Arale Parece que sí Tiene las animaciones de Arale Este Sonic Realmente un gran acierto Por el tema de cómo ocurre y todo eso A ver No sé si se hará bolita Sería interesante Ojo Vamos a atacar ahí Vamos a tratar de destruir la casa del Maestro Roshi Sería interesante No tenemos por qué destruirla Si la casa del Maestro Roshi no nos hizo nada Al contrario A ver Ojo Uy, 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 uy No, no Llenos una bestia peleando Tenía dos barras de vida Pero Da mucho que pelear Llenos Y encima se va Bueno A ver qué podemos hacer Ojo que viene Midrilla Vamos a hacer un cambio No, no Uy, qué pasó Sí, sí Tiene animación de Arale Fíjense cómo Midrilla le pega Y Sonic Nisei Muta Ahí está Más que nada para dejarlo Hice eso Y ahora sí Viene Carl Johnson DJ A ver Vamos a ver Ojo Defensa Voy bien, bien, bien Lo esperé ahí Buena, fue buena Eso esperarlo ahí Y golpearle Está buena, buena Está A ver si tiene bolitas de energía A ver Y bueno También el modelo de Carl Johnson Está muy bien hecho Realmente ¿Qué le dice Carl Johnson a CJ? Porque me sentí raro decirle Carl Johnson Porque yo siempre le digo CJ Ojo O el protagonista Que está en la manera Que si yo A ver Vamos a poner mi técnica ahí Tengo un Dodonpa Ok Interesante A ver Ojo Signo final Vamos a alejar un segundo Uno no viene muy motivado ¿Qué puedo hacer? ¡No! ¿Cómo te atreves A destruir La casa Del Maestro Rossi? Eso me lo vas a pagar Eso me lo vas a pagar Ah, porque se enojaba ¿Viste? No, pero en serio ¿Por qué destruiste la casa Del Maestro Rossi, amigo? ¿Qué tipo de héroe hace eso, no? A ver Ven para acá, guacho ¿Cómo te atreves A romper la casa Del Maestro Rossi? Salame Voy a romper la cabeza A ver Vamos a cargar un poquito de aquí Vamos a ver ¿Qué onda este loco? Vamos a ver Vamos a probar la ulti Y ver qué onda Ella me lazó la suya Así que bueno Yo tengo mi derecho a lanzarle ¡Ojo! ¡Uy! ¡Qué buena! ¡Lol! La bazooka No tengo Gesso Jam Así que voy a tener que hacer Un buen cambio Para que venga la protagonista De Mirai Nikki Que venga Juno Ahí está Vamos a demostrarle Lo que es Una mujer Medio psicópata Ahí está Vamos a atacar ahí Perfecto Bien Lo tengo ahí con un copito Vamos a hacer un cambio Ahí Ojo O sea, una teletransportación A ver Bola de poder máximo Fíjese que No tienen O sea, no aparecen los efectos De las técnicas Parece como que mi Hiroshima Lanzo una técnica Invisibles, ¿qué? ¿Hola? ¿What? ¿The fuck? Pensé que se me iba a quedar Grallado Se me iba a grallar La ISO, boludo ¿Qué onda? ¿Por qué se transformó en Chucky? A ver Vamos a darle a pelar a Chucky Bueno, bueno, bueno ¡Uuuh! ¡Uuuh! Bueno, lo único que se puede encargar De Chucky acá Sabemos que es Homero, boludo Me están rompiendo todo El primer Pero ¿Por qué se habrá fusionado? Mmm Un Kakashi No, Kakashi no tiene sentido No sé por qué se fusionado Pero bueno Ahí tienen Un bug que Arreglar me parece Pero bueno Vamos a ver qué onda Que Homero se encargue de derrotar a Chucky Ojo, con su técnica ahí Bueno, compañero Que sepa que yo también puedo hacer técnicas Así que vamos a probar mi King Que se llama la técnica Ojo, tiene cuatro barras de salud Vamos a ver Ah, no, es cierto Que ayer no lo derroté Me re confundí Ah, no, ah, no Yo no Es cierto que estaba comida Pero digo Con qué sabrás Porque si no Este El compañero Como se dice ¿Cómo le llamaba Midoriya para Fusionarse y dar A Chucky como Personaje ahí No tiene sentido Pero bueno, a ver Vamos a ver Que estamos sufriendo un poquito Con Chucky Realmente el equipo contrario Me está Poniendo a parir Me está rompiendo el Culo Básicamente Así que vamos a ver ¿Qué onda? Realmente este Homero medio raro de utilizar Golpea muy alto Encima que Chucky mide Dos centímetros Vamos a hacer otro cambio Vamos a sacar De vuelta a Ash A ver qué puede hacer Ash Contra Chucky Capaz que se yo Le lanzó una pokeball Y ver si lo podía atrapar Boludo no sé qué hacer A ver Ash Vamos a ver Me puedo teletaportar Eso sí Ojo Vamos a ver Atacamos No, no Ujo Me puedo teletaportar Ah, no alcancé No alcancé Si me lanzan la ulti Moro Bueno, me parece Vamos a poner a Sony Como segundo guerrero Viene Que no tiene sentido Que estás enfusionado Realmente, a ver Quiero lanzar la ulti Quiero lanzar la ulti No sé si llego No, no llego Fuck Ah, no, no Me mató, me mató Me mató Puedo chetarme No, no, me cheté Bueno, tengo una barrera Y ahí Sonic A hacer justicia Por su buen amigo Ash Que lo conoció hace dos Cinco Minutos Pero fue como El mejor amigo Que conoció en su vida Ojo La carga que tiene Sonic está buena Vamos a probar la ulti Espero que sea una ataca cometida Ojo What the fuck ¿Qué pasó? Rara la animación de Sonic Está A ver El Dr. Planetario What? Es la técnica Ey, LOL Qué buena Tiene la técnica De Kid Buu Y está buena Porque les queda bien Porque se hace bonita Interesante A ver Vamos a ver Qué podemos hacer Bueno Vamos a alejar un segundo No puedo hacer mucho Contra el equipo Contrario Optimus Prime Uy, le queda Optimus Prime ¿Qué puedo hacer Contra el Transformer, boludo? Va a romper todo Bien Menos mal que me Que no puedo volar Y me fui cayendo de a poquito Ojo No, 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 no Chucky Uy, qué complicado que Chucky A ver, vamos a un cambio Que venga Psicópata contra Psicópata Se van a entender Así que vamos a Capaz que con ella puedo ganar Bien, 3, 45 Bueno ahí La defendemos Parece que no fue suficiente La defensa Tiene que haber esquía automática Porque está Tirando 47 millones de técnicas Boludo ¿Qué onda? Buenas de Chucky ahí Dale, vení para acá gato Bien, teletransportación Un pasito ahí Por el mapita Para que vea Ah, no puedo caer aquí Ok Está puesto seguro Un androide Este 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 mod Así que vamos a ver Tengo Sentido salvaje O algo para Defenderme A ver, vamos a pegar Un pasito ahí Bien, bien Le rompí una defensa Así que vamos a tratar De mantenerlo ahí Bien Teletransportación No me salió Ah, no, sí, sí me salió Bien, lo derrotamos Perfecto Ese combo ahí quedó perfecto Y ahora viene Thor Uff Después quedan Thor Óptimo Ah, no, Geno Bueno, Geno sigue con vida O sea, supongo que se fusionó Con un guerrero Del otro equipo Que tenía máximo de vida Así que Le quedan tres personajes Por así decirlo, creo Me quedan tres Y a mí me quedan Pues me quedan cuatro Bueno, creo que tengo Un poquito de ventaja Geno tiene poca vida Y óptimo Por ahí está al máximo Así que creo que Si no hice mal los cálculos Quedan tres A ver, ojo Y lo único que tiene mucha vida Es este compañero Ah, sí, otro que no podía cargar Quería cargar el equipo No podía, ojo Bien, bien La teleta proporción ahí A ver si Yo no Voy a hacerle algo Me defendí Porque me la conectó Uy Thor No puedo hacerle nada Necesito A Tano, boludo Porque con Esta chica va a ser complicado Bueno, la verdad Defensa Ahí está, atacamos Uy, qué buena Fíjense Uy, no Este detalle, amigo El que creó Este mod Se la reingenió O sea Parece que le rompieron El traje a mi Compañera Y cuando le rompé El traje Sale toda sangre Uy, está bueno Qué buen detalle Se nota que Nuestra amiga Juno Va a darlo todo en combate Así que bueno Vamos a cargar un poquito aquí Vamos, yo no sé Confío, yo confío Pero tampoco La gran cosa Así que vamos a hacer un cambio Para que venga CJ Vamos CJ No es Smog Pero necesito que te ocupes De él, por favor A ver, vamos A ver Smog Eh, Smog, mira CJ ¿Puedes superar la misión Del avioncito de cero? Esto debe ser pan comido A mí no me jodan No, en serio Esa misión De sí que era opcional Amigo O sea Los que crearon Energía San Andreas O sea, re terreno Y todo eso Eh, gracias por hacer Que esa misión sea opcional Porque si era fuera obligatoria No me hubiera pasado Nunca no de historia Bueno, en realidad Esa misión Después de que crecí Estuve practicando mucho La pude pasar Pero, boludo Cuando era chico No había forma de pasármelo A ver, vamos a cargar un poquito aquí Antes que me encanta Dale, dale, dale Vamos por la ulti Ojo La bazooka Ah, cierto que era la bazooka Bueno, menos mal que lo esquivo Porque había tirado otra técnica ahí ¿Qué pensás? Estoy defendiendo Creo que lo aguanto Sí, sí Bien, bien, bien Qué buena, qué buena No Me quedé defendiéndome Para ver si lo podía esperar Pero me mató No, vamos a un cambio Que venga, Homero Vamos, Homero Homero versus el dios del trueno De los mejores combates Dicen que el crossover de Endgame era bueno Es que no vieron el combate De Homero contra Thanos Eh, contra Thanos Contra No sé cuántas veces le he dicho Tano a Thor Ah, contra Thor Ahí está A ver, ojo Destruimos a Roca A ver Por el maestro Roshi Y después no pasa nada Después Eh, todos los daños que hicimos en esta isla Van a ser Eh, reconstruidos por Steve Ya que es a desconstrucciones Y después Thanos revivirá a todos los que cayeron en el combate Aunque en realidad no murieron Todos los guerreros que pierden en este combate No mueren Sino que Eh, son derrotados solamente Depende de las circunstancias del combate A ver, ojo Vamos a la azul por de ahorita ahí Así le puedo meter un combo Ojo Bueno Bueno Dale Mira acá el gato Ahí está Lo tengo Eh, no me salió No salió el combo ahí Ojo Es ahorita energía pesado Dale A ver, a ver Ojo que tiene Se puede Pueden arreglar sus extremidades parece Ahora viene Optimus Prime Sí, uff Eh, lo que debe ser este personaje Lo que debe ser O sea, lo sabía, lo sabía Teletraportación Salía acá, salía acá Salía acá Homero Dale, salí corriendo Hit the room Hit the room O sea, pegale y salí corriendo Viene Teletraportación Uy, qué buena Dale, cuarentale la técnica Sí, qué buena Qué buena amigo Muy buena Qué buena la teletraportación Es un reflejo de Homero Vamos a hacer un cambio Que venga Cierto Uy, no La ultima se la puede conectar A Optimus Prime Porque no Es una técnica De acometida Y bueno O sea A Optimus Prime A ser gigante No puedo hacerle nada Ojo de defensa Vamos a atacar A ver Bien Vamos a probar mi técnica ahí Ah, cierto Bueno, qué pelotudo Me había olvidado que esa era la técnica Vamos a probar el triángulo arriba Ah, no Para qué lo probar Ah, no Ah, el triángulo arriba este Pensé que era un ataque También de acometida Y no se lo podía conectar Pero bueno, a ver La compañía va a ir para acá Interesante esta ISO Realmente Ya saben Se la pueden descargar Está en la descripción Y no sé si es 100% compatible Para Playstation 2 Lo dudo realmente Ojo, está turbio Ya, espé Hay que aprovechar esto Hay que aprovechar Le pegamos el paseíto ahí No, en realidad no Uy, cierto No puedo caer aquí ¿Cuánto me queda? Me quedan tres personajes Vamos a dejar un segundo A ver, cuál es mi R2 Círculo Ah, tengo una teletaportación Que dura tres horas No me conviene mucho Ahí está Y bueno, como decía No sé si esta ISO 100% compatible Para Playstation 2 Así que pues Les quiero comentar Que, bueno Que le preguntan al creador de la ISO Si esta ISO Es 100% compatible Con Playstation 2 O algo así Pero bueno A ver, atacamos Bien Para emuladores Como yo utilizo El emulador de Playstation 2 Para que lo utilice en la PC Pues supongo que sí Ojo Uy, no, no Porque utilicé la teletaportación Pero, ojo Que último premio Me quería atacar Pero no me hizo nada Cuesta golpearme Supongo que ese Porque es un coso gigante Y mi Sonic No es tan grande que llegamos Y bueno Le quedan dos personajes Ojo Pero igual es lleno Así que hay que tener cuidado Y bueno Todo no le queda nada de vida A ver Tengo fatiga aquí Pero si cargo un poquito Podría Tratar de quitarme la fatiga No, no Uy, quise utilizar la teletaportación Pero no me salió Vamos Contra lleno Contra lleno Hay que ganarle Hay que ganarle O sea, ahí está más Tener orgulloso de llenos A ver Dale Bien, bien, bien Así me gusta No esperaba nada menos De un héroe de clase No, uff Uy, uy, uy No quiero que mora a Sonic No quiero que mora a Sonic Yo sé que muchos de ustedes Son fan de Sonic Así que lo despeguemos con vida Pero que sepan Que dio mucho Eh, dio mucha pelea A ver Vamos, o menos O menos O menos, mira El 10 de mi equipo Dale, guacho Confío en vos Dale, deféntete No Gato, ¿qué haces? No Anda medio zarpado Este género No, no, me mata Me mata No, no Bien, bien, Homero Aguantó Aguantó No, no, por eso nada No Me quería golpear Pero no lo podía mover Vamos Yo uno Todo depende de vos Dale, que se puede ganar Se puede ganar Dale, se puede, se puede Se puede Estoy en modo Tengo Bien, decígueme 3 Por ahí Tengo Estoy en modo Zundere Ahí está Y adiós Bien Queda Tor Pero ojo Que tengo dos personajes En estado crítico A ver Defendete Qué buena Qué buena El R2 círculo Buenísima A ver Compito ahí Vamos Concentración Y adiós Medusitas Hemos Ganado Este Uf Combate Fue un poquito complicado Pero bueno Realmente Me gustó Que el equipo contrario Me haya Hecho Sufrir un poco Así el gameplay Se hace un poco más Interesante Así que bueno Solamente quiero decirles Que si esta ISO Le gustó Y quieren que siga Subiendo más ISO En el canal Recuerden dejar su Poderosísimo Medus like Y el trato Que vos y yo Hicimos antes Y bueno También me gustaría Que me comentes Cuál es el personaje Que más te gustó De esta ISO Quizá en el futuro Haga otro gameplay Más que nada No sé si veo En los comentarios Que me dicen Me gustó mucho El personaje No sé De Kratos Y estaría bueno Que lo mostré En un video Y si veo que mucha gente Dice a Kratos A Kratos Pues posiblemente Suba otro video Con esta ISO No creo que la utilice Mucho realmente Pero bueno Si ustedes la piden Pues yo estoy acá Para cumplir Lo que ustedes quieran Y bueno También comparten Este video Con sus amigos Para que vean Esta ISO De Dragon Ball Z Bueno Esta ISO Crossover Vamos a llamarla También bueno Está en mi Instagram Para que me sigan Y mi canal secundario Hizo en la descripción También los respectivos créditos Para los creadores De los mods Y también el creador De la ISO Y bueno Tristemente Me toca despedirme Pero bueno Yo sé que en un futuro Me van a venir a visitar el canal Así que bueno Medusitas Yo me despido Muchísimas gracias Por ver este video Los quiero a todos Y adiós Y adiós Realmente Llenos Me complicó Mucho la cosa Me imagino Lo que debe ser Saitama Quizá en un futuro Aparezca Ya Lo iremos viendo No eso No eso Mucho la cosa Tanto Tanto